Una pregunta, profe. Dale. ¿Cuál es la diferencia de instalar el menú de arranque Groove en devsda, devsda1, devsda2? Bueno, Windows tiene letras para la identificación de las unidades. Por ejemplo, CD, E, etc. Linux es barra dev, barra SD algo. Por ejemplo, el primer disco duro que encuentre va a ser sda. El segundo disco duro que encuentre va a ser sdb. El tercero va a ser sdc. A la vez, si esos discos duros están particionados, por ejemplo, si el A está particionado, va a ser sda1, sda2, sda3. Esas son las particiones dentro del sda. Si el segundo disco, el B, no está particionado, va a ser sdb1 y listo. Si el sdc está particionado en 3, va a ser sdc1, sdc2, sdc3. Y así funciona Linux, lógicamente, para partición. Entonces, lo mejor es instalarlo en la raíz del primario, es decir, en sda. Está ahí. No en sda1, ni en sda nada, ni en sdb, ni en sdc. En sda. Si no te dejan sda, entonces sda1. Esa es la respuesta.